Changa ¿Sonido qué? ¡Changa! ¡En vivo! Mi abuelita Celia Cruz y la mamá de los bollitos la sonora matasera, jóvenes sin gritar tanto en el micrófono eso lo digo para nuestro amigo nada más el guillo de la calle no grite, chamaco no hay necesidad que grite tiene usted su micrófono y no grite no grite, chamaco este tema nos dice la huaracha la huaracha de Tongo Lele vamos a bailar esta noche con Ramón Rojo Sonido de la Changa